La gente de Masin Outdoor nos cuenta de qué se trata Nautic Plan. Es un sistema muy práctico y cargado de oportunidades para la adquisición de una embarcación. Desde Chaco, por supuesto, te vamos a contar en detalle de qué se trata. Hola, soy Emanuel de Masin Outdoor y hoy quiero contarles de qué se trata el Nautic Plan. Lo más importante que queremos que sepan es que el Nautic Plan consiste en una línea de crédito personal donde la idea es que con un adelanto mínimo se pueda entregar la unidad. Nuestra propuesta incluye embarcaciones sin motor, equipos completos o motores solos también. Trabajamos con una variada oferta de modelos que se adaptan a las necesidades y a los usos de cada cliente. O sea que lo que buscas en Masin Outdoor te lo podemos ofrecer. El Nautic Plan puede ser a medida o personalizado según la posibilidad de cada cliente. Uno de los modelos que está dentro del plan es la renovada Albatros 530 Open Sport. Se trata de una versátil embarcación de 530 de eslora, 2 metros de manga y un puntal que alcanza el metro. Es para motorización de fuera de borda con una potencia admisible que va desde los 40 a 90 HP. Es un tracker con fondo en B en proa, el cual se va aplanando hacia popa. Viene muy bien equipada, con parabrisas curva envolvente, dos butacas ergonómicas giratorias y dos asientos en popa con una mesa plegable. Como pueden ver, la proa es muy generosa con asientos y posavasos de acero inoxidable. Hay que destacar el gran franco bordo de esta embarcación. Abundan los sitios de guarda y es de resaltar la calidad y la terminación tanto de tapizados como de los sitios ocultos en la Albatros 530. Dicho todo esto, te invitamos a conocer más de esta fantástica oportunidad que te brinda Masinaudor de acceder a tu embarcación. Comunicate a nuestro WhatsApp de ventas o bien a nuestra página web. Muchas gracias y los esperamos. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo.